... Partieron en la delantera por el centro, Ufemia Serraz. Lo sigue Opera Hall, la que va igualando por fuera, por el lado interior, Príncipe de Arabia va tomando el primer lugar, segundo Opera Hall. En el tercer lugar, por los palos, Lady Aldonza. El cuarto puesto, Ufemia Serraz, en el quinto, Saifaldín, sexto por fuera, Devaneo, séptimo, El Coirón, el octavo, Harmonic Musical. Comienzan a girar la curva. En la delantera, Príncipe de Arabia, cuerpo y medio sobre Opera Hall. En el tercer lugar, Lady Aldonza, entre la tierra derecha, cuarto El Coirón, quinto porro, Palos, Harmonic Musical. El sexto lugar, Esparato Ice, séptimo puesto, Siraloco. Por el centro va pasando al quinto lugar, 200 metros finales, Príncipe de Arabia sigue la delantera, El Coirón pasa al segundo. Comienza a cortar distancia, el tercero Opera Hall, cuarto Siraloco, 100 metros finales. Príncipe de Arabia sigue la delantera, sigue atropellando Siraloco por fuera, El Coirón por los palos. Príncipe de Arabia con un cuerpo y gana Príncipe de Arabia. En el segundo lugar lo define en El Coirón con Siraloco. En el cuarto, Harmonic Musical. El quinto solamente tú, sexto Opera Hall. Más atrás se llegan Eufemia Serras, Saif Aldir. En los últimos lugares, Lady Aldonza y Twice.